Nuestra mexicana rifada el día de hoy es una regia, en todos sentidos. Mónica Castellanos, escritora, qué gusto saludarte. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? A ver, a ver, ¿cómo que escribiste una primera novela en tu vida teniendo 16 años? Sí, Fernanda, bueno, pues ante todo, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto que Monterrey te reciba. A ti y a todo el Grupo Imagen y con este auditorio que tenemos aquí delante y quienes nos escuchan también. La primera novela salió en un trabajo que me encargaron en la preparatoria. Dijeron, hay que hacer un escrito, un cuentito, y yo me arranqué en primera y hice una novela. ¿Cuentito y hice una novela? Hice una novela. Esa novela, bueno, se me perdió desafortunadamente. ¿Cómo? Pues ya sé, Fernanda, pues es que el novio y te conoces y sales y te cambias de casa. No, Mónica, no, hombre, no lo voy a lanzar como best-seller. Qué mal, qué mal, ¿verdad? Hay que volverlo a escribir, hay que hacerlo otra vez, yo creo. Y entonces la perdiste. Esa se me perdió. Yo seguí escribiendo porque siempre de alguna manera estuve relacionada con la redacción. Siempre me gustó. O sea, si no escribí una cosa, era otra. En mis trabajos como académica, pues también. Algún audiovisual, una obra de teatro para el colegio. O sea, de alguna u otra manera siempre había la escritura, siempre estaba la escritura en mi vida. Y luego ya te arrancas, después de haber perdido, bueno, qué bueno que fue el libro y no el novio. Bueno, verdad, sí, porque... Y te la sigue rifando por México, escribiendo. ¿Cuántas novelas tienes? Tienes Canasta de Comadres, que es una, es un, a ver, imagínense el título de un libro, Canasta de Comadres. Sí, esa es una historia preciosa. Es entrañable para mí porque además es la experiencia que yo he tenido la oportunidad de disfrutar con un grupo de amigas que nos juntamos desde la adolescencia. Entonces, es una amistad que ha perdurado a través de las décadas. Nos hemos adecuado al uso de la tecnología. En muchas cosas hemos visto los cambios que ha habido políticos en nuestro país. Hemos visto tantas cosas que han pasado a lo largo de este tiempo, que en el 2000, hay además otra cosa muy importante. Nos gustaba mucho jugar Canasta. Entonces, nos reuníamos alrededor del mazo de barajas y ahí nos arreglábamos la vida. Y si no llegaba una con que el novio, quién sabe qué, llegaba la otra con que el marido le había hecho mal la cara. O bueno, cualquier problema que tuviéramos, ahí no lo arreglábamos. Y una tarde sale ahí la idea de deberíamos de hacer una novela. Tenemos material para hacer una novela. Le dije, yo la hago, yo la hago. A mí me gusta escribir, yo la hago. La comencé en el 2000, la terminé en el 2013. Madre de familia, de seis hijos, trabajando. ¡Ay, hijo! Entonces, tenía poco tiempo para hacerla, pero en el 2013, yo dije, ¿saben qué? Hasta aquí llegamos. Ahora sí, yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Y a mí me gusta escribir. Y me gusta dejar cierta, algo de huella, hacer algo que quede, algo de trascendencia a través de la escritura. Y con seis mocosos te falta el libro, pues sí, no estás de acuerdo. Y el árbol también ya estaba plantado. Y el árbol ya lo plantaste y todo, no, pues ya te faltaba el libro. Y ya van dos. Y ya van dos. Y este segundo es una joya. Ahora, canasta de comadres, ¿cómo te fue? ¿Bien? Muy bien, se agotó. Es una edición que salió relativamente chica, aquí en Monterrey. Así como salió, se vendió. Y bueno, inmediatamente empecé a trabajar en este proyecto, que es el de Gilberto Borges. En aquellas horas que nos robaron. Sí. Voy a platicar con Mónica Castellanos más adelante de este libro, aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques. Todos los mexicanos necesitamos saber a través de Mónica Castellanos quién es Gilberto Bosques. No podemos pasar desapercibido este nombre. No, sobre todo con lo que comentaban hace un momento, que tenemos un tipo de político y un tipo de… O sea, que… Improvisado. Sí, y que contrasta muchísimo con la figura de este hombre. Entonces, sí es importante por ese punto. Se enojaron ahorita porque me dicen, pues Diana también da clases de derecho. Bueno, qué bueno, ¿no? Falta que ni eso. Claro. O sea, qué bueno. El tema es que haya gente preparada, gente con criterio, con educación, con esto, conocimiento para poder guiar las secretarías de nuestro país. Pues si no, imagínense. Con integridad también, porque luego podemos los senadores que tenemos ahora que sean integrados. No, no, pues si oigan, veamos por favor del presidente que venimos. Así es. Que no puede pronunciar ni cuatro títulos, eso no está bien. Pero bueno, me dicen que soy bastante parcial, yo creo que no. Busquen ahí en YouTube a ver quién se le puso rejega al presidente con la llegada de Trump y verán que tuve lo mío. Mi querida Mónica, para despedirnos, ¿qué es lo más bello que te han dicho de México? Ay, la calidez, que es un país muy cálido, que la gente, que todos los mexicanos somos así, crendones, apapachadores, cualquier extranjero que viene se siente bien recibido. Pues claro. Yo creo que ese es el sello vital que tenemos, ¿no? Hay que comprar tu libro, Aquellas Horas que nos robaron, El Desafío de Gilberto Bosques, Editorial Grijalvo, Grijalvo, en venta a todo, en todo, Sanborn, en todo. En todas las librerías, Sanborn, Gandhi, La Ventana, Péndulo, todo, todo lo tiene. Pues gracias, Mónica Castellanos. Gracias por aquí recibirme en tu tierra. Gracias.